¡Grabando! Hola familia Hola Hola, estamos en Chile ¿Estamos en Chile? Hola Serena, Elenco, Nino Claudio Dominicano, mirar el tamaño Álvaro Pilarri Mira que se extraño Se extraño muchísimo, muchísimo Marigosa Se adoro Roberto, estamos en un día Se gana en Chile El sueño, se puede, si se puede Hace un filo horrendo, horrendo Los guapés se trabajan en el campo El gobierno está mirando Es tremendo Vamos con el partido Un alentido, un gaucho Un alentido americano, un peruano Vamos a quedar un en verde Nos vamos a quedar sin verde 3 a 2 Es en serio Es en serio Les agradezco muchísimo Y si Vamos a seguir haciendo reportajes Viaje 29 Preparo de viajar 29 30, 31 1 2 3 2 2 7 8 horas viajando Paso todo el día Un día nos vemos en la rutina Chao 8 8 8 9 14 16 10 9 10 15 16